¡Amal será vencido! ¡Amal será vencido! ¡Amal será vencido! ¡Amal será vencido! ¿Cuánta gente, no? Yo nunca había visto una marcha así. ¿Quién buscas? A la chama, mi novia. Pensaba que me dijo que nos vieramos por aquí. Oye, ándate a cubrir a ese señor de la camisa gris por medio del alcance del otro lado, ¿vale? Dale. ¡Ey! ¡Hola! Todos somos Venezuela, ¿no? Hola. ¿Qué locura esta gente? No, esta marcha va a ser muy grande. ¿Sabe? Me preocupa que la gente está muy eufórica. ¿Por qué? Escuché personas diciendo que quieren llevarla a marcha para Miraflores y esa vaina es bien peligrosa. Ya ven. ¡Mónica! ¿Y para pillar esto, no? No joda, Chávez tiene que estar retorciéndose en Miraflores. Oye, David está paranoico porque dice que la gente se quiere ir para Miraflores. Pero yo estaba haciendo unas imágenes acá del otro lado de la marcha, la cosa está bien tranquila. Sí, Mónica, tranquila que el ambiente está muy pacífico. ¿Y Daniela? Daniela está haciendo unas imágenes por el otro lado de la marcha. ¡Mónica será vencido! Pero esto no es una marcha, esto es la mamá de todas las marchas, mi amor! Quiero dar las gracias a todos los que hoy se han congregado, acompañados voluntariamente en esta marcha pacífica. ¡Venezuela, de todos! ¡Así es, todos somos Venezuela! Y por eso estamos aquí, para exigir nuestros derechos de vivir en un país libre. Hoy nos tienen confinados en un solo lugar de la ciudad. ¡Venezuela es todo! ¡Todos somos Venezuela! 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 ¡Todos somos Venezuela!